Gracias por continuar con nosotros en UJAN Noticias. Hoy es miércoles de ceniza y para los cristianos católicos este es un signo que invita al cambio. Vamos a la nota. La ceniza no es una varita mágica, no cambia realidades, sin embargo es un signo que invita al cambio para que la persona que haya cometido algún error en su vida pueda con voluntad y libertad convertirse en un mejor ser humano, expresó el sacerdote vicario de la parroquia Santuario de Guadalupe, Jorge Ruiz Izquierdo, al encabezar la liturgia celebrada con motivo del miércoles de ceniza. El significado de la ceniza es un signo de penitencia, no es una varita mágica, no cambia realidades, la primera lectura del día de hoy nos invita a englutecer nuestro corazón más que nuestras apariencias, entonces la ceniza es un signo que invita al penitente, al católico cambiar, pero el cambio lo genera el mismo, no lo va a generar la ceniza, porque todos siempre tenemos una voluntad, una libertad y bajo esa voluntad y esa libertad nosotros decidimos cambiar nuestro acto. Este es un signo que poco a poco se va entrando en esa parte, es un signo que dentro del pueblo judío que era netamente religioso estaban esas tres cuestiones, la penitencia, el ayuno y la limosna, que son signos importantes dentro de la cuaresma y esto al mismo tiempo nos lleva a nosotros a ver que la ceniza entonces es un signo que se emana y que al mismo tiempo como dicen cuando se nos colocan la ceniza, polvo eres y al polvo volverás, pero al mismo tiempo nos hacemos uno junto con la ceniza, puesto que nosotros igual somos parte de ese polvo, el día que fallecemos todo cuerpo vuelve a tomar esa consistencia de ser un pedazo de polvo. Al acudir a la imposición de ceniza, la señora Berenice Salmerón Correa detalló cómo se vivió en la colonia primero de mayo, este singular día marcado por la pandemia de COVID-19. Pues todo muy coordinado, gracias a Dios, todo salió muy bien, la gente guarda distancia y nos ponen, nos checan la temperatura, nos ponen gel y todo muy ordenado, gracias a Dios. Muy bien, muy bien porque así evitamos sacar a la familia y exponerlos y todo el mundo nos seguimos cuidando en casa. Que no perdamos, que sigamos viniendo a la iglesia, aunque sea un miembro de la familia tiene que venir para llevar la palabra de Dios a la casa y no olvidemos que tenemos que pedir adiós en todo momento. A su vez, la señora Moraima Contreras resaltó el orden y la organización de la misa que cumplió con los protocolos correspondientes para evitar la propagación del virus. No, la verdad todo estuvo muy bien, no mucha gente y demasiado, o sea, hasta más el espacio que debe de ser, o sea, una persona en cada banca y todo muy bien, igual para la postura de la ceniza, todo estuvo bien, o sea, con los cuidados que deberían de haber. No, así es y pues todo depende de uno, pues guardar la distancia porque pues nosotros somos los más que nos debemos de cuidar y pues ya sabemos esos cuidados, o sea, no es necesario que nos estén, dice y dice porque pues ya nosotros como adultos ya sabemos cuáles son los cuidados, pero pues aquí en la iglesia de nuestra Madre Santísima de Guadalupe estuvo, o sea, muy bien los cuidados, el espacio y todo, la atención de las personas también encargadas de la iglesia, todo muy bien. Por último, el padre Jorge Ruiz Izquierdo explicó cómo es que en todas las iglesias se está haciendo todo lo necesario para evitar aglomeraciones, por lo que en este día especial al final de las misas se repartió un sobre de cenizas con la oración, mismos que se pueden compartir con la familia en casa. Por cuestiones pasturales y al mismo tiempo de higiene y salvaguardando esta cuestión del contagio, se prevé a la gente que está asistiendo a las celebraciones eucarísticas, se les impone la ceniza, no se le esparce desde la parte de arriba en su cabeza, pero al mismo tiempo a lo último de la celebración. Si es un familiar que viene por la familia, ya guardando la sana distancia, se les entrega un pequeño sobrecito con la oración, una pequeña oración para que esta persona en casa pueda imponérselo a los demás en la familia. Y así tratemos de cuidarnos si no tenemos aglomeraciones demasiadas en el templo y ellos igual puedan cuidarse mutuamente en su familia. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias.